definitivamente la verdad incomoda la verdad hace roncha dicho en mi vídeo y rara vez cuando se te restrega la verdad en la cara rara vez vas a decir pues este maje tiene razón ese grupo tiene razón aquel maje tiene razón no entendés o sea aunque aceptes tenés aquello que decir puta este maje lo que me dijo bueno resulta que salvador sánchez serén estaba leyendo que se va a ir a hacer unos chequeos médicos ahí a cuba pero qué raro que el maje hoy y hoy que hoy que en semana santa le tocan esos chequeos médicos como decimos en salvador bien al suave bien al escamote se está dando su zafadón el maje y está bien si necesita el chequeo está bien y necesita vacaciones está bien ahora yo como independiente que no soy seguidor de ningún partido político me siento en la libertad de criticar a este maje por eso y muchos que son seguidores de partidos políticos inclusive dirigentes de partidos políticos están criticando esto y tienen razón yo los pollo estoy totalmente de acuerdo o sea que venga un maje que o sea como este maje de salvador sánchez serén diciendo estamos trabajando porque el sistema de salud en el salvador sea eficiente y bla 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 y ya tienen 10 años estar gobernando va y a la hora de enfermarse se van a la mierda a curar a otro país una mierda va pero mira si vos sos seguidor de algún partido político deberías agarrar un y estás criticando a sánchez serén deberías agarrar un un leño y zampártelo en el hocico y mira te voy a decir por qué vos como seguidor de cualquier partido político y voy a hablar en específico de este nuevo de este que que dicen que viene con patada al pecho a solucionar los problemas del país porque sus líderes está con el pueblo vos crees que vos crees que este talibán cuando te llevan ahí por ahora va a correr para presidente crees que cuando sea presidente y él se enferme va a ir a pasar consulta y a la saca mil amenas tan me con yo estoy hasta la madre mente que vengan para que la gente este me esté como esperanzada en un hijo de o en un partido político mejor lo porque salga decir ahí sí o que venga un maje diciendo yo voy a crear mi partido político para venir al contra con toda patada al pecho a combatir la corrupción y todo lo que se está haciendo mal en el país los cabrones lo que lo que son son encantadores de burros me no yo no entiendo por qué la gente no entiende me y se deja llevar y se pone a y tú no puedes hacerle una crítica me entiende ni de decirle sus verdades porque ya salen a pelear en nombre de él bola de mecos ignorantes no son todos me entiende pero la mayoría no sirve